Y hoy es un día muy especial, muy especial Porque está de aniversario, está de festejo La gente la prove Le damos los buenos días a Melisa, a Nico Melisa, ¿me estás copiando? Sí, Luis, acá estoy, sí, sí Bueno, felicitaciones, feliz día para vos y toda la gente de la prove Bueno, buen día primero a vos, Luis A los chicos, a toda la gente que nos está escuchando Muchísimas gracias 10 años ya, 10 años y puedo decir que cumplo 10 años Porque estoy desde el primer día que inauguró Así que es un placer para mí, es un orgullo Estoy muy feliz, contenta por el equipo en sí Somos todos, somos 20 personas, 20 colaboradores Que estamos día a día pensando qué podemos hacer, qué mejorar Bueno, que el cliente se sienta a gusto cuando viene No solamente en el precio, sino que nos elija también por el servicio que brindamos Por cómo los atendamos, por cómo los atendemos Desde la calidez que se siente ingresar a la proveeduría La limpieza, bueno, es un montón, son muchas cosas, muchos aspectos En lo que nosotros queremos, la verdad, ser los mejores Así que, bueno, trabajamos mucho para eso Qué bueno, felicitaciones Y la verdad que año tras año Ha venido creciendo la provee Y también en clientela Y bueno, no solamente tienen clientes Acá en la localidad, sino en localidad vecina Así es Así es, tenemos clientes Nuestros socios son de todos nuestros pueblos vecinos Podemos decir, hasta de Córdoba tenemos Carlos Paz La zona norte Cada cliente que viene Y que por ahí no es socio Sabemos que, bueno, no podemos Es solamente para los asociados Pero hablamos con ellos Y ellos insisten en querer asociarse Cómo hacer para asociarse Para que cuando vuelvan a pasar Llegarse Eso es hermoso Que la gente te pregunte Cómo tiene que hacer Que le gustó Que le gustó desde el color La energía que se siente Cuando uno viene acá Y bueno, eso para nosotros es muy lindo Muy lindo Sí, y en cuanto, bueno Hoy somos 20 Los que estamos trabajando acá Que de hecho agradecidos Por esta oportunidad Que tenemos cada uno en sus sectores Han pasado muchísimos chicos Bueno, también un abrazo a Gonza A Gonzalo que se fue hace poquito Y también lo sentimos parte aún Pero bueno, así como él Han pasado muchos chicos Y hoy somos 20 Así que bueno Meli, te quería preguntar Vos me decís que estás desde el arranque Es algo fantástico, ¿no? Porque no es fácil Digamos, en un ambiente laboral Y bueno, la economía que va Que viene Las presiones Estar al frente De una proveeduría Digamos, es algo increíble Pero estar desde el inicio Y seguir Y esa potencia Esas ganas Y uno se da cuenta De la expresión que tenés Y bueno La tensión que tiene la proveeduría Sí Yo también Anoche me puse a ver Un poco de fotos Y sí Ni no lo puedo creer Diez años Y te digo más Que estoy desde Juan Carlos y Emilio Isuano Así que Me acuerdo Presente Cuyiculum Trayendo monedas De cambio Trabajaba en un kiosco Traía monedas Y bueno Ahí pude ingresar Mi primer trabajo Y después Allá andamos Con la Mutual Fue todo un desafío Cada día Es un desafío Para nosotros ¿No? Pero ¿Sabés qué Me lleva a pensar Que hace tanto tiempo estoy? Que amo lo que hago Y te lo digo Con toda la energía Porque es así Me encanta lo que hago Cada día Que Que empieza Y yo tengo que venir Lo disfruto un montón Entonces Eso Me ha llevado A que hoy Este O sea Haga Tanto tiempo Que esté acá En la proveeduría Me encanta el equipo Que tenemos También Se puede conversar Dialogar Hacemos intercambio De ideas Todos pueden Opinar Desde su punto Desde su sector Lo que Sea siempre Para mejorar Para el socio Así que Es Está buenísimo Trabajar acá Qué bueno Qué bueno Sí 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 También tenemos Nuestros Bueno Nuestro jefe La gente De la mutual Que ellos Nos permiten A nosotros Trabajar con libertad Eso es También Muy gratificante Poder Nosotros Expresarnos Qué nos parece Qué podemos hacer La verdad Que es un ambiente Muy cálido Y bueno Eso se agradece Y hoy en día Con la necesidad De trabajo Que hay Y por algo Por algo Estás Estás Desde el comienzo Y estás Y estás festejando Estos 10 años Y algo Para destacar También Cómo ha crecido La provee En el sentido Que hace poco Incorporó Una nueva máquina Ahí en el tema Del pesado De La balanza De la verbo Así es Exactamente Como te digo Viste que siempre Estamos incorporando Hace poquito Ingresamos Bueno También una máquina Que hace Para la producción De milanesas Tenemos Cambiamos En todas las cajas La línea cajas Una máquina Que Es un formato Actualizado Tenemos esta Balanza En verdulería Que es de autoservicio Así es Para que el cliente Pueda Optimizar Tiempo Venir Servirse Lo que Necesite Y a gusto Siempre estamos ¿No? Siempre estamos Porque por ahí Algunos Nos cuesta más Que otros Entonces siempre Hay uno de los chicos Pero bueno Sí Sí, sí Como te digo Tenemos el apoyo De la Mutual Como para Poder afrontar Estos cambios Excelente Excelente Y felicitaciones Y está Y está buenísimo Seguir innovando No quedarse Porque eso también Satisface Las necesidades Del cliente Y bueno Que sabemos Que los tiempos Van cambiando Y la modernización Ayuda muchísimo A seguir creciendo Meli ¿Lo tenés a Nico? Lo tengo a Nico Esperándote Ansioso Acá Bueno Luis De mi parte Entonces muchísimas gracias A cada socio A cada socio Por elegirnos Veo socios Todos los días Los mismos Y hoy Los vi de nuevo Les agradecí personalmente Por elegirnos Siempre Así que bueno De parte de todos Los chicos Que están haciendo Ahí su trabajo Muchísimas gracias A cada uno Se los vamos a devolver Con servicio Así que bueno Gracias Luis Gracias por la nota Gracias por el espacio La verdad que Es un gusto para nosotros Te lo paso a Nico Acá Dale Perfecto Muchísimas gracias Meli Gracias Luis Buen día ¿Cómo estás? Buen día Nico Un gustazo Y bueno Es un día De muchas emociones Donde Digamos Empiezan a Imaginar Y a pensar Que 10 años Es poco Es como que No sé Pasó Pasa tan rápido El tiempo Es increíble Como pasa el tiempo No la verdad que Bueno Primero agradecer Buen día A la audiencia Bueno Y agradecer A nuestros socios Que son Los que bueno Gracias a ellos Día a día Nosotros podemos Mantener Y seguir adelante Con lo que es La proveeduria Bueno Un poco como dijo Meli Siempre agradecido Es importantísimo El grupo laboral Que tenemos acá adentro Yo lo voy a recalcar Siempre Y siempre lo recalqué Desde el primer día Porque Todos tienen su parte ¿No? Cada uno cumple su Sola acá adentro Pero Cada idea Cada Cada aporte Que tenga Cada uno de los empleados Siempre se valora Y se pone En marcha Digamos Para hacerlo Realidad Digamos Cada Cada idea Que ellos Les surjan Y tengan Así que bueno En ese caso Yo Hace tres años Voy para los cuatro Ya que estoy acá Y eso es lo que más Me impresionó ¿No? Del ambiente laboral Acá adentro Que la verdad Bueno Es muy lindo Muy cálido Y bueno Muchísimas veces Los socios Te lo hacen saber Y nada La verdad Que agradecido Un grupo increíble El que formamos Acá adentro Y que Cada día Se fortale Se más ¿No? Qué bueno Qué bueno Y es bueno Y es bastante positivo Destacar A los socios A los clientes Exactamente Porque si los tenés Presentes siempre Eso también Es seña Que Escuchan A la persona Que va a comprar A la persona Que se quiere sumar A ser socio Porque sabemos Que tiene que ser socio Para comprar En la prueba Exactamente Sí, sí, sí Es el único requisito Que se pide ¿No? Por ahí Siendo socio Tienes Bueno Tienes ventaja En todos lados ¿No? Que el sistema Mutual Tiene sus beneficios La verdad Que nada Por eso también Por ahí Le ponemos Muchas pilas ¿No? Mantener el orden La limpieza Escucharlos A ellos ¿No? Cada sugerencia Cada duda Cada queja Lo que sea Siempre la tomamos Y la valoramos Y la ponemos En marcha Para Para que sea Realidad Digamos ¿No? Así que Nada Siempre muy agradecido Con los socios La verdad Nico Y he visto Bueno Meli Comentaba un poquito Sobre algunas Máquinas Renovación Que hicieron En el sistema Y es algo Muy bueno Positivo Y digamos Tener esa visión De seguir Actualizándose Es algo fantástico Sí, sí A mí me parece Importantísimo No estamos apostando Mucho En lo que es La innovación Digamos Electrónica ¿No? Lo que es Máquinas La balanza En mi caso Me parece muy Positiva Ahora Que soy yo Todos los negocios Todos los supermercados En Córdoba Están todos Actualizados Con eso Y es importantísimo Ir trayéndolo Para este lado Viste Que por ahí Siempre queda El último Queda más Marginal De eso ¿No? Así que nada Obviamente Siempre Estando arriba Del cliente Porque obviamente La gente grande Viste Por ahí Le cuesta un poco Más En ese sentido Siempre tenemos Un empleado Ahí que esté Encima Para explicarle ¿No? Y empezar a Que se haga Parte de eso ¿No? Pero la verdad Es que sí La idea Siempre Apostar a eso A innovar A todo Para que sea Mucho más accesible Y más fácil Para el cliente ¿No? Y comentame Un poquito La gente Cuando hace Cierto pedido Lo llevan No solamente Acá dentro De la localidad Sino Afuera Exactamente Allí En la localidad Vecinas También Hacemos Lo que es Reparto ¿No? De mercadería Piquillín Estamos haciendo Siempre fue muy fuerte Para nosotros Esa localidad Estamos yendo también A siempre Caña de Machado El kilómetro Y bueno Acá adentro También muy fuerte ¿No? En Río Primero Así que Nada La verdad Que muchísimo Abastecemos Muchísimos locales Muchísimas despensas Y nada También agradecido A ellos ¿No? Que Hacen posible Tu trabajo Y Nada Se valora muchísimo Que nos elijan Y es bastante positivo También Porque Digamos El cliente También ve Sabemos La situación Hay veces La que uno vive Y Digamos Da la posibilidad Para que el cliente Pueda abastecerse Y bueno Eso también Es de Ser humano ¿No? Claro Si por ahí El cliente No tiene la posibilidad De De llegarse hasta el local O se le hace muy complicado ¿Viste? Así que nada Buenísimo Disponemos de Muchos equipos Para Movilizarnos Y Poder hacerle llegar Lo que necesita A la puerta de la casa A la puerta del local O donde sea Estamos siempre A la orden Bueno Ahí tenemos Siempre está Franco Ahí en lo que es La toma de pedido La duda que necesite Tema precio Siempre se le hace Hay algún descuento A lo que es Defensa A lo que Almacén Nada La verdad que Estamos manejando De una manera Muy buena Y Y nada Siempre pensando Como te digo Como te dijo Meli en su momento Siempre pensando En el cliente Y para que sea Más cómodo Y más fácil Para él Me encantó De la parte De la Cómo innovan Y el otro día Bueno En varias oportunidades Que he podido ir En la parte De la carnicería Que tenían Unos bocados Para probar Es Es buenísimo Esa innovación O esa degustación De carne Porque no Cualquiera Lo tiene Y hay veces También para Para probar Para que vea El cliente La calidad De Digamos De la carne El producto Que ofrecen Exactamente Sí La verdad Sí Por ahí también Para hacer más amena La espera También Hasta que le toque Su turno Bueno Que vaya degustando Lo que va a comprar Está buenísimo Ya que sacas Este tema También te quería Bueno Comentar Que justamente Hoy estamos Con unas ofertas Bueno Previando un poco Lo que es el partido De mañana Cierto Así que En carnicería Estamos ahí Con unas ofertas Especiales Que los pueden ver En las redes Y A su vez También Bueno Hablando de este tema De degustación Hemos armado Dos mesitas Con fiambre Con cervecitas Así que Para el cliente Que se acerque Pan casero También Para el cliente Que se acerque Pueda probar Le gustar Y bueno Como te digo Sea un poquito Más amena La espera Hasta que Le llegue el turno Claro Excelente Excelente Nico Y Digamos También Hay varias promos Ahí también En bebida Y demás Lo que va a ser Para el partido De Argentina Siempre tirando Las promos También Para el fin de semana Y hay que aprovechar Hay que aprovechar Porque estaba viendo Las ofertas En la carnicería Para comerse un asadito Está bastante accesible Re accesible Precioso Precioso Muy accesible Sí También bueno Pensamos un poco Ahí en el lado De la verdulería Para hacer la ensalada También tenés Lo que es oferta Bueno Como dijiste vos De bebida Que está armada Justo Hay un exhibidor Ahí apenas Entrás al local Donde te vas a chocar Con lo que son Los bombos Bueno Lo que es Fernet Las bebidas populares ¿Cierto? Sí Así que nada Siempre pensando En el bolsillo del cliente Sobre todas las cosas Pero bueno Sí Como decís vos La carnicería La que Estamos apostando fuerte A lo que es el precio Así que Que nada Esperamos a todos Para que Sobre Y Nico Te quería preguntar Este año Digamos Tienen alguna Procepción De una máquina O para El próximo año En cuestión De renovación Como se siguen Actualizando Y renovando Que es algo Muy bueno Hola Nico ¿Me copias? Sí Sí Sí, sí Estoy acá Sí, mira Bueno Lo que nos hemos propuesto A principio de año Son las máquinas Que hemos renovado Ahora Así que nada Siempre lo tenemos A valoración A eso Lo que estamos apostando Un poquito ahora Es en En las camionetas Digamos Reforzar En lo que es el reparto Sí Así que nada Hemos adquirido Hay unos vehículos nuevos Estamos reparticionando Lo que son Los antiguos Digamos Así que justamente Ahora bueno Estamos en ese sentido Abocándonos Pero Y también Es bueno Es bueno tener Una buena flota Que digamos Responda Al pedido Porque los vehículos Andan todo el día No, total Imagínate que de lunes a sábado Esos vehículos no paran ¿Viste? Entonces Es necesario Si bien O hacerle siempre Un arreglo O en este caso Bueno Este año Hemos apostado En lo que es El cambio directamente De flota Como decís vos Así que nada En ese sentido Estamos abocados A eso Lo que sí hemos Estamos ahora Flamante Digamos Que hemos conseguido Ahora Es un horno Ahí para la panadería Hemos refaccionado Lo que es el sector Panadería y Pionbrearía Así que nada Hemos comprado un horno Ahí el A los chicos De Doña Amalia Un horno Que tenían ellos antes Donde hacían Todos los Los panaderías Sí Lo hemos traído para acá Lo tenemos acá en el local Lo pueden ver Así que nada Todas las mañanas Todas las tardes Bueno publicamos En las redes sociales Ciertas historias Cuando sale el pan calentito Así que nada Por ahí Eso también Es Lo último Que hemos innovado Qué bueno Qué bueno Felicitaciones Nico Y Bueno Saludos a todo El equipo A pesar que están de festejo Están laburando Y también Es la forma De salir adelante También Hay que trabajar Pero Bueno La verdad Después se darán El gustito Porque se lo merecen Por todo el esfuerzo Que hacen día a día De estar tempranito Porque más allá Que abre A tal hora A la mañana La prove Pero Están de tempranito Ya preparando Para que Los clientes Tengan todo listo Cuando se abren las puertas Así que Eso da gusto Y la verdad Felicitaciones A vos Al equipo A la También A la gente De la Mutual Que ha apostado Por este proyecto Que la verdad Que ha crecido Año tras año Dale Muchísimas gracias Luis Sí Como lo decís vos Siempre Siempre apostando más Siempre tratando De innovar Y bueno Eso por ahí Es el lema De lo que queremos Llevar adelante Con esta gestión Y nada Que sigan los éxitos Así como Como vienen Y nada Siempre esperando Y aspirando A lo mejor Para lo que es Para lo que es El super Y lo que es La Mutual Bueno Nico Te agradezco El contacto Saludos a Meli Y que sigan Los éxitos Dale Luis Muchísimas gracias Gracias a todos Los oyentes Y nos estamos viendo Bueno Que sigan los éxitos Buen fin ¿Y Luis? Sí Antes de Finalizar Hay con la gente Que publican En la red Que comparten Que comentan Te dejo ahí Dos premios Para que Los sorteos ¿Puede ser? Dale Perfecto Perfecto Los sorteamos Ahora en la mañana Dale Genial Sí, sí, sí Vos después me pasás Los ganadores Bueno Para que la gente sepa Se anota Enviando un mensaje ¿Vendiendo un mensaje? Enviando un mensajito Sí Los últimos numeritos Del documento Tiene que ser socio De La Mutual Por supuesto Yo creo que Todo el mundo es socio Así que no hay problema Sí, la verdad que sí Abastamos un montón Cada vez más Claro Cada vez más Así que bueno Bueno Para que haya dos ganadores Perfecto Ya te paso yo Un mensajito Con Con los premios Dale, dale Genial Bueno Un placer De seguimiento Bueno Muchas gracias a vos Y a disfrutar este día también Por supuesto Trabajando Exactamente Como tiene que ser Dale Un abrazo Igualmente Que ande bien Chao Sabemos que no te mueves Sin la radio Cadena azul Ciento siete punto uno De semana Completito Completito Trabajando Trabajando